Claro, porque se desprendió una parte de esta montaña que ustedes allí están viendo y dejó intransitable la ruta 40, ¿no? De hecho, las personas que por allí viven quedaron aisladas. 800 personas que habían llegado a la ciudad de Villa Langostura para realizar diversas excursiones debieron abandonar la ciudad por el lago Nahuel Huapi en Catamarán, según lo que han dicho en las últimas horas. Allí está, exactamente. El acceso vehicular sigue cerrado por el derrumbe de esta montaña que ustedes están viendo justo allí el momento en el que se desprende sobre la ruta 40. La ciudad de Villa Langostura se encuentra aislada, está sin luz ni agua, producto de las fuertes nevadas también, que el lunes provocaron un impresionante derrumbe sobre la ruta. La zona turística ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi está completamente incomunicado, no solo por la roca que se desplomó sobre la ruta, sino además porque el clásico camino hacia los siete lagos un lugar bellísimo, continúa intransitable por las fuertes nevadas que afectan a la región cordillera de la Patagonia. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, junto con las autoridades municipales y Protección Civil, coordinaron el traslado por agua, para lo cual pidieron la colaboración a las empresas navieras locales que pusieron a disposición las embarcaciones para poder realizar la evacuación. Gracias por ver el video.